No es el mejor de Giovanni Vázquez, eh No es el mejor A mí me gusta este, mira Este me gusta mucho Los tiene de muy buenos, pero este en especial Este es increíble Alguien le envió En plan, oye Giovanni, ¿puedes felicitar A Elden Ring? Es un juego que va a salir esta semana Todos conocéis el juego, ¿verdad? Y mirad lo que envió él Por la salida de Elden Ring Elden Ring Es tu salida, saliste del videojuego Un saludito a la Y en verdad Todos ustedes de Elden Ring Elden Ring Elden Ring Elden Ring Oye, mira, bendiciones, ya tú sabes Ya tú sabes, ustedes son full Los melazóticos, ya tú sabes Giovanni Grand, Giovanni Vázquez, J.U. Desde Puerto Rico O esto es un cambio Desde cambio.com Vídeo saludo Giovanni Grand, Giovanni Vázquez Este es Giovanni Bendiciones Copa, copa Copa, copa Copa, copa Copa, copa Lagartijo Iguana Lagarto Lagartijo Iguana Lagarto Desayuna con huevo Jugo de China Del bueno Con pulpa Sin pulpa Pre Este es Giovanni De Puerto Rico Para el mundo entero Por lo visto Este 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 chico Creo que es muy conocido En Puerto Rico Pero es parte de lo O sea, le pasan cosas Hay un video de él Supongo que los de Puerto Rico Lo conoceréis Mira esto Es como parte de la De la farándula De No sé cómo llamarlo Del Del famoseo de Puerto Rico ¿Sabes? Mira esto Estoy destruido De repente Por lo visto Se ve que tuvo un accidente Mira No puedo No puedo con este señor De verdad Bueno, en fin Necesitaba reírme un poco Y luego